Vamos al pronóstico que nos indica para el día de hoy. Cielo parcialmente nublado y nubosidad en disminución en horas de la tarde, poco cambio en la temperatura, una mínima que rondaría los 14 grados, máxima de 20, el porcentaje de humedad es elevado, 77%. Para los que tienen mucho pelo, tengan mucha precaución, no se van a poder peinar. Vamos al pronóstico extendido que para el día miércoles nos indica poca nubosidad con leve ascenso en la temperatura, no tanto en la mínima sino en la máxima, la mínima de 9, máxima rondaría los 22 grados, el día jueves tiempo bueno con leve ascenso, mínima de 11, máxima de 24 grados, prácticamente el cielo despejado, igual que el día viernes mayormente despejado, poco cambio en la temperatura, mínima de 12, máxima de 23 grados. Bueno, gracias Fer. Gracias Daniela.